Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente, por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana Hoy que como usted sabe, es ya día jueves Jueves 7 de marzo, 2019 el año Y listos para llevarle la información, la noticia, los comentarios Lo que siempre le ofrecemos en el programa Agradeciendo que nos siga a través del canal 60 de Convocable De Lobo 106.1, de LoboTV.com, Lobo106.com La aplicación de Android y Apple llamada El Lobo Stream Y también estamos en Facebook Live Ya tanto por la página de Lobo 106.1 Como por la página de Lobo TV Chihuahua En las dos, el programa se transmite completo Y le pedimos que lo comparta Que, pues, nos platique lo que quiera ahí en el, en el, este, en las comentarios O nos dé la opción de un like, o una carita, lo que usted quiera Un corazón si quiere, o una cara de enojo igual Lo que usted quiera El chiste es que reaccione ante las notas Ante el contenido del programa O que haga el comentario sobre Lo que pasa en el programa O su realidad, su noticia, lo que usted quiere expresar Todo Ahí En Facebook Live O en el WhatsApp 614-106-1074 614-106-1074 Este, y con la oportunidad de que envíe fotos, videos y demás Ahí en el WhatsApp de Lobo 106.1 Muy bien Vamos ahora Con las principales notas De los últimos momentos Aquí a través de la ciudad y del estado Principalmente Ya Luis Cárdenas nos informó del país Pedirá Chihuahua recursos por 14 millones de pesos Para refugios de mujeres Con problemas de violencia Nigan que inseguridad afecte al municipio o la alcaldesa Aprueben en comisión dictamen de la Guardia Nacional Chihuahua todavía no la aprueba, pero ya va para allá Buscan instalar cámaras de seguridad en la deportiva Después de la violación de hace dos semanas Estas y muchas notas más Por la mañana Bueno, ya estamos de regreso aquí con el programa Y con las notas Ayer, la secretaria de Gobernación En la mañanera Olga Sánchez Cordero Dio a conocer un programa integral Mediante el cual se trata de proteger a la mujer En riesgo de violencia O que ha sido violentada Lastimablemente la violencia dentro de la familia Es el grave problema de muchas mujeres hoy Niñas, jóvenes o mujeres ya grandes Sufren de violencia Derivado de su modo de vida Y de la forma en que llevan su relación Sentimental en muchas ocasiones O puede ser también de los padres En alguna otra El asunto está En que esta violencia Ha derivado incluso en la muerte de mujeres Y por eso el riesgo De haber quitado recursos Para los refugios Que se tienen Refugios que en algunos casos Están muy bien manejados En otros probablemente igual No se maneja tan bien el dinero que se ofrece Lo que pasa con los organismos de la sociedad civil Es que claro Como todo En los excesos se cayó Ya había organismos de la sociedad civil Que compraban un auto de lujo Para transportarse Cuando sabían que nada más El presidente, el fundador O el que estaba registrado ante gobierno El que iba a utilizar ese vehículo Y que recibían mucho dinero Mucho dinero Porque hacían una labor de ayuda Pero tenían demasiados gastos Entre comillas O demasiada parte del presupuesto Desviada a los sueldos de las personas Yo sé que hay una tabulación Una regulación Pero es lo que le digo Este No se iba a gasto operativo Porque creo que no puede ser más allá del 5 o 7% Pero si se iba A un vehículo Que nada más usaba El mero mero del lugar O si se iba A tener Alguna instalación Que oficía O a ir a conferencias A otros lugares Que iba nada más El dueño Y el Y el este O el dueño Entre comillas Los fundadores De la asociación civil Entonces Si hubo ese tipo de desvíos Si hubo Pero también Hubo mucha ayuda De parte de estos organismos Creo que como en las guarderías Aquí la revisión Se debe hacer una por una Tratar de ajustar presupuestos Tratar de dar Este Lo que se necesita Nada más Y que hay una labor Verdaderamente altruismo No de cobrar ese altruismo A través de este organismo Pero bueno Eso Es otra cosa El chiste es que ayer Chihuahua levantó la mano Y dijo Bueno Si se va a abrir Los presupuestos Para los refugios De mujeres violentadas La directora del Instituto Chihuahuense De la Mujer Ema Saldaña Lo Vera Comentó Que ya hicieron La solicitud de recursos A la federación Para la operación De los dos refugios De mujeres violentadas En el estado En este sentido Comentó Que para el refugio De Chihuahua Solitaron un poco más De cuatro millones de pesos En tanto Que para el que da servicio A la región serrana Solicitaron cerca De cinco millones de pesos Con relación A estos albergues Explicó que funcionan Con diversas partidas E incluso A asociaciones civiles A las cuales Ya le recortaron El presupuesto federal Por lo que tendrán Problemas Para la solicitud De recursos Porque La asociación civil Ponía una parte Pero Este dinero Lo recibía De los privados Y también del gobierno El gobierno De alguna manera También Cómodamente Dejó que algunos problemas Que tuvieran que atender ellos Los atendiera la sociedad civil A través de darles un poco Y de que ellos Consiguieran otro poco Y de que los padres De los niños Por ejemplo Con discapacidad O de que las personas Que tenían problemas Sacaran otro poco Y entre todos Resolvieran el problema Cuando realmente El gobierno Tenía que dar ese apoyo En otros países Así es No quiero decir Que papá gobierno Lo daba todo No Hay otros países Que los gobiernos Aportan Casi el 100% De estos recursos Aquí no Aquí esto es lo que pasa Y es un modelo Que se sigue En diferentes países Y en diferentes formatos Habría que ver Cuál conviene para México Pero sí La sociedad civil Debe recibir apoyo De su gobierno Para organizarse Para estar presente Incluso para reclamar Es algo que Está muy bien visto En algunas otras democracias Sobre todo europeas Que el propio gobierno Diga bueno Pues yo te financio En este porcentaje En esta parte Para que tú trabajes Por la comunidad Porque son áreas En las que no hay Una dependencia gubernamental Que dé ese apoyo En específico Ahí está pues Entonces son 14 millones De pesos Los que pedirá El listo chihuahuense Las mujeres Para los refugios Aquí en Chihuahua Y hay modelos Muy exitosos de refugios Ojalá que Se le dé esta oportunidad A las mujeres Porque por otro lado También es el riesgo De vida De la mujer Riesgo de vida Si literal El hecho de que No se le proteja Cuando tiene situaciones De violencia Hablando de los organismos De la sociedad civil Y de los recortes Que está haciendo El presupuesto Que ya no se van a transferir Miles de millones Que se les transferían El auditor superior Del estado Héctor Acosta Mencionó Que la auditoría superior De la federación Definirá para el 2020 La estrategia de revisión Tras el moche Que elimina los recursos De las sesiones civiles Al quitar estos recursos Al eliminarlos Lo que pasa ahora Es que ya no tendrán Las organizaciones De la sociedad civil Que decirle a nadie Cómo se gastan su dinero Porque el dinero Ya no será público Por un lado Esto es bueno Por otro lado Si es un ente Que ayuda a la sociedad Deberíamos de tener Cierta información De lo que ofrecen Sin embargo En la rueda de prensa De ayer en la mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que el gobierno federal Eliminaría los recursos Económicos De apoyo Para las organizaciones De la sociedad civil De México Con el objetivo De combatir la corrupción En ellas Y dejarían de darse Algo así como 30 mil millones de pesos El presidente aseguró Que las organizaciones De la sociedad civil Continuarán por su cuenta O sea Con recursos particulares O de los propios socios Con el objetivo De acabar con la corrupción Para vivir con justicia Así lo dijo el presidente Por lo tanto La Auditoría Superior Aquí en Chihuahua Pues ya no los podrá regular Porque ya no tendrán Recursos públicos Entonces Serán recursos privados Y estos se manejan De manera distinta Aunque el beneficio Es público De la asociación Habría que ver ahí Qué se puede hacer Para saber Nada más que se está haciendo Tampoco digo yo Que para presionar Con exactitud Estos organismos Que mucho hacen Algunos de ellos Por la labor Que representan La verdad es que Es mucho lo que se hace Ojalá que de alguna manera Se encuentre la forma De apoyarlo En otro tema La alcaldesa de Chihuahua Negó que se tengan Afectaciones en materia De inversión Por la inseguridad Hasta ahorita El fenómeno de inseguridad No ha afectado Las inversiones a Chihuahua María Eugenia Campos Señaló que se ha tenido Acercamiento Con diversos actores Como el cónsul de China El embajador De la Unión Europea Y que todos han dicho Que Chihuahua es un modelo Que se puede Pues replicar En el país Y que ahorita está Perfecto para invertir En él O sea Los europeos Los chinos Los norteamericanos Nos dicen Yo puedo invertir En la ciudad de Chihuahua A la perfección La cabeza del ayuntamiento Señaló Que en estas visitas Se refleja Que se tiene confianza En la administración Y se tienen las condiciones En Chihuahua Para que se den Inversiones importantes Algunas de las cuales Están en trámite Y se van a anunciar Próximamente Aquí está Maru Campos Bueno pues mira Estaba justamente Que aquí acaban De hacer El comentario Pues que estuvo El cónsul general De la República China Aquí en el municipio De Chihuahua Estuvo el embajador De la Unión Europea Aquí en el municipio De Chihuahua El embajador De la Unión Europea En México Y bueno pues vienen A ver justamente Las condiciones Entonces si realmente Estuviera afectando Pues no tendríamos Estas visitas Y yo quiero decirte Bueno pues mientras A nivel nacional Están desgraciadamente Creciendo los índices Delictivos En el municipio De Chihuahua Pues están disminuyendo Y sabemos que falta Muchísimo por hacer Sabemos que no es Una tarea fácil Sabemos que la tarea No ha sido Pues tampoco fácil Pero estamos trabajando Y vemos en el camino Correcto Porque pues van Esos índices delictivos Ahora sí que Hablan los números Pues si Chihuahua Le decía Chihuahua y Parral Son dos municipios Que van distintos Al estado Distintos a Juárez Distintos a la Sierra Distintos a Cuauhtémoc Distintos a Madera Si se presentan Hechos delictivos graves Y si ha habido Ejecuciones en algunos lugares No podemos negar Esto no se ha quitado Pero no es lo mismo Tener 16 en un mes A tener 56 ¿No? O tener A lo mejor 8, 10 o 15 Pero en una ciudad Que es la tercera parte O la cuarta parte De la población de Chihuahua O menos Como caso de Madera Y de la Sierra Zaragoza Que ahí cuando hay Tres o cuatro Ejecuciones Pues son las que debió haber Bueno, no debió haber Ninguna Pero son Un promedio mucho más alto Que en otros lados Del estado La alcaldesa También dijo Que algunos estados Que como ya aprobaron La Guardia Nacional Pues ya se está Prácticamente En la posibilidad De que esta Se presente Al país Aunque falta La regulación interna Que va a tener Es decir La ley secundaria Sin embargo Dice Hasta que esta ley secundaria Se dé Y se diga Cómo operar Pues entonces Ya se tendrá La oportunidad De saber Cómo Podrá operar La Guardia Nacional En Chihuahua Pero están Ellos dispuestos A trabajar Con la Guardia Nacional Cómo se presente Y cuando esta Ya sea Pues totalmente Habilitada Por los diversos Entes Que la tienen que hacer O sea Ahorita se tienen Que concentrar Todos los dictámenes Se tienen que juntar Ya están los 17 Pero ahora los tienen Que tener ahí En el Congreso Y luego Aprobarla Publicarla Por parte del gobierno Las nuevas reformas Constitucionales Y después Hacer la promulgación Pues del presidente Y después Mandar Una ley secundaria Mediante la cual Se regula Pues todo lo que va a haber Dentro de la Guardia Nacional Aquí está Maru Campo ¿Qué términos van a trabajar? No, no se ha tenido Contacto con la autoridad Municipal Nosotros hemos estado Pues al pendientes De mutuo propio Hemos estado al pendientes Con el secretario Alfonso Urazo Con el secretario Del secretariado Nacional de Seguridad Pública El licenciado Fabri Y bueno Pues también El licenciado El diputado Alan Falomir Que está muy pendiente De los temas De seguridad Que le agradecemos Mucho al diputado Alan Falomir Que está pendiente De su municipio Y bueno Pues estaremos En contacto Con el Congreso Del Estado Tengo entendido Que faltan nada más Cuatro estados Ya para la aprobación De la Guardia Nacional 1732 No, ya están los estados Esto fue un poquito Antes de que se diera Conocer que ya están Los 17 De situación 18 Hoy van a ser 22 Me dicen Total que Para mañana Chihuahua va a llegar Un poquito tarde Porque van a aprobar todos Pero ahí va a estar La presidenta municipal Maru Campos También dio a conocer Que si se reunió O si tuvo una plática Porque no fue Prácticamente una reunión En privado Pero si una plática Con el presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Durante el evento En la Plaza Mayor Habló del apoyo Que dará a los municipios Que tienen aún Muchas zonas marginales Sin dejar de lado La capital del estado Que dijo También va a apoyar López Obrador Se hincapié En brindar apoyo Para el municipio En el tema De servicio hidráulico Por ende Campos Galván Aseguró Que estará Esperando respuesta De la Junta Central De Agua y Sanamiento Y la Junta Principal De Agua y Sanamiento Que tenemos esta aportación Por parte del gobierno federal Si tuve oportunidad De expresarle Ya es la segunda vez Que le comento Al presidente de la República Pues que Chihuahua Es una ciudad Muy generosa Con la federación Que aporta sus impuestos Y que no pueden dejarnos solos Que es una ciudad Que también Pues desgraciadamente Ha sido pues desigual Donde tenemos otra vez Un Chihuahua del norte Un Chihuahua del sur Y que no podía abandonarnos Ante esta pobreza urbana Que tenemos En el sur de la ciudad Entonces pues Ojalá que sí se haga realidad Y nos ayuden Con estas obras En agua potable Y en drenaje Ojalá Ojalá que estos recursos Lleguen Porque son importantes Y porque no es Una labor propia Del municipio Hay que decir Que esto que quiere hacer Maru De meter agua En todas estas colonias Y meter el drenaje No lo tendría Que hacer el municipio Sin embargo Ella dice Es básico Para poder hacer lo siguiente No puedo pavimentar No puedo llevarles Otro tipo de servicios Poner banquetas Poner parques Porque después van a abrir La tierra Para meter el agua Y meter el drenaje Entonces necesito Primero meter el agua Y el drenaje Dar este servicio básico Y luego ya pavimentar Y poder urbanizar Estos lugares Pero como Si no hay una partida Específica En el municipio Para meter agua Porque se supone Que es a través De la junta central Y de programas Hidráulicos De con agua Entonces dice Pues necesito Los recursos De otro lado Vamos a mensajes Para seguir Con mucho más 614-106-1074 Para sus comentarios Y en facebook live Con todo gusto Aquí los tenemos Por la mañana Volvemos Ahora es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana El frente frío Número 41 Se extenderá Con características De estacionarios Sobre la península De Yucatán Y sureste de México Generará tormentas Fuertes A puntuales intensas En Oaxaca Chiapas Tabasco Y Veracruz Así como intervalos De chubascos En la península De Yucatán La masa de aire Asociada Favorecerá Ambiente fresco Durante el día En los estados Del noreste Centro Y oriente Del territorio nacional Así como nieblas O neblinas A lo largo De la vertiente Oriental del país Además de evento De norte Con rachas superiores A 70 kilómetros Por hora En el Golfo De Tehuantepec Así como En el sur De Veracruz Y de 50 kilómetros Por hora En el norte De Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Por otra parte Durante la tarde noche Se espera el arribo De un nuevo sistema Frontal Sobre Baja California Aumentará los nublados Y ocasionará Vientos fuertes De hasta 50 kilómetros Por hora En el noroeste De dicha región Para nuestro estado Se espera un cielo Parcialmente nublado En gran parte De la región Ambiente caluroso Durante el día Y viento de dirección Variable De 15 a 30 kilómetros Por hora Con rachas De hasta 50 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua Máxima 27 Mínima 13 Juárez Máxima 28 Mínima 15 Guerrero Máxima 23 Mínima 7 Jiménez 31 la máxima 13 la mínima Ojinaga 31 la máxima 15 la mínima Huachochi 21 la máxima 4 la mínima Madera Máxima 19 Mínima 6 Informo para Sistema Radio Lobo Arianna Rodríguez Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Departamentos Misión Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415 0364 O visítenos En Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Vamos a demostrar Que cuando se pelea Por la justicia Los frutos tardan Pero siempre llegan Gracias Gracias por su ejemplo De gallardía Y dignidad Por haberme empujado Hacia adelante Gracias por creer Conmigo Que la política Antes que el arte De lo posible Es la magia De hacer posible Lo imposible Segundo informe De gobierno Unidos con valor Javier Corral Jurado Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva Hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados De arroz Soya Y trigo Trienen Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienen Llamando al 411-1858 De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté Mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV Segundo informe de gobierno Javier Corral Jurado Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones De sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala Ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer A levantarte O despertarte? Sintoriza la naranja Morning Show Con Gris Vaquera Y Pollo Najera En tu radio Y en tu App Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana XFM 100.9